Pasen. Se mide el de abajo. Aquí nos juzgamos. Pase sin miedo. Señorita, ¿cómo está? Una preguntita. ¿Es verdad lo que dice ese letrero? Claro. Nuestro servicio es muy especial. Por medirle la mitad del de abajo, le sale en 100 dólares. ¿100 dólares? Bueno, aunque yo en verdad sí sé cuánto me mide, pero sus manos las veo especiales. Y de la punta, o sea, todo. ¿Sí me entiende? Claro que le entiendo. Oiga, usted sí es goloso. Y pues, por el servicio completito le salen unos 200 dólares. ¿200 dólares? ¿Y tal vez una promoción, algo adicional? ¿Promoción? Por supuesto. Tenemos una promoción especial. Es un masaje con final feliz, pero ese le va a salir un poquito más carito. 300 dólares. ¿300 dólares? Esto me encantaría. No se va a arrepentir. Se lo juro. Aquí tiene. Y ahora dígame, ¿en dónde? Pero, tranquilo. Aquí mismo. El lugar es espacioso. ¿Aquí mismo? Pero... Ay... Bueno, bueno, no importa. Comencemos. Pero, tranquilo. Tranquilo, que yo me encargo de eso. Y pues, llegó el momento. Le mide 28. Y con masaje feliz... ¿Qué? ¿Eso fue todo? Claro. ¿Qué pensaba? Ese es el servicio que yo le ofrecía. ¿Pero no me iba a medir lo de abajo? Eso es lo de abajo del zapato. Esos son los servicios que yo ofrezco, señor. ¿Qué esperaba? O sea... Usted está estafando a las personas. Pero esto no se va a quedar así. Voy a ver un policía para que se encargue de esto. ¿Qué pasa? Es un cabrón. ¡Se mide el de abajo! Pasen. ¡Miria! Ay, ¿cuándo llegaste? Y mira, sigues con el mismo emprendimiento que lo haces en España. Recién. Solo que aquí me da más... Dinerito. Aquí la gente es muy ingenua, prima. Ay, no te creo. Llegaría uno. Por supuesto. No falta un tonto que llegue. Ay, pero si... O sea... Son... De hecho, ¿qué van a estar creyendo eso? ¿Ves? La gente es mal pensada. Sí, prima. Tanta gente mal pensada que se cree lo que no es. Y total, mi emprendimiento es de medios zapatos. Señor policía. Mi amor. Mi amor. ¿Qué haces aquí? Mi amor. Se me hace conocido. Prima, ¿es tu esposo? Sí, es verdad. Ella, como ya escuchaste, es mi prima. Y justo estaba caminando por aquí y me la encontré. Y mira, ya se ha puesto el negocio. O sea, que ella es en España. Y lo peor es que la gente es tan ingenua. ¿Cómo vas a creer que ella va a hacer esto? Mira, ¿cómo van a creer que les va a medir esto? No, o sea, son tan bobos. Y lo peor es que pagan hartísimo dinero. Hartísimo. Sí, mi amor. Yo no puedo creer que hay gente mal pensada. Sí. Imagínate. ¿Tú pagarías? ¿Yo? No, no, no. No, no. Tú no eres tanto. No, no, no. No, ese es de pura gente infiel. Sí, exactamente. O sea, si me hace conocido. ¿Yo? ¿De dónde será? No, no, nada. Mi amor, ¿sabes qué? Mejor vámonos ya. Ay, no. No, todavía no. Aquí estoy conversando bien con mi prima. Y quiero ver quién nomás cae para ver quién tiene esa mente puerca, sucia, marrona. No, mi amor. Ya vamos en serio. Yo estoy un poco ocupado, ¿sí? Señor, ¿cuál era el problema que tenía con la señorita? ¿Problema? ¿Qué pasó? No, mi amor, tranquila. Este, hubo un carro que estaba mal estacionado y pensé que era el de ella y por eso estoy con el policía. Pero ya vamos, mi amor, en serio, ya vamos. Estoy ocupado. Venga, se mide el de abajo. No desaprovechen. No tengan vergüenza. Oiga, señorita. ¿Eso es cierto que mide el de abajo? Claro que es cierto. Le mido la mitad del de abajo por 100 dolaritos. Oiga, oiga, ¿cómo? La mitad. ¿Y completo? Por 200. ¿Por 200? Pero también tenemos una promoción especial. Ah, ¿tiene promoción, señorita? Sí. ¿Y cómo es la promoción? Con masaje feliz. ¿Con masaje incluido? La señorita. ¿Qué dice? ¿Venido? ¿De una? ¿De una? Sí. ¿Con masajes? Con todo. La vida nos enseña que las apariencias engañan, que las palabras también, que no es oro todo lo que brilla. Recuerda, las apariencias son un vistazo de lo invisible. La vida nos дог rise. ¿Y esto? ¿Lo arame? ¿Y lo arame? ?